¿Qué es el ajuste? A tener que hacer, o sea el ajuste va a venir de todas maneras, el ajuste puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y el ajuste va a ser monstruoso porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza o hacer un ajuste que lo pague la política, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Y alcanza. Sí, sí, pero no es meterse en lo que se considera el gasto político, sino partidas de donde roba la política, que ese es el gran truco. De hecho, el BID volvió a publicar el trabajo sobre ineficiencia del gasto público y Argentina tiene ineficiencia por 7,5 puntos y tiene déficit financiero por 5, o sea, con lo cual todavía te sobran 2,5 puntos. ¿Y ahora en este ajuste tenés temor de lo que pasa en la calle? Bueno, se aplicará la ley. Y claro, se aplicará la ley. De todas maneras, sabés que la Argentina es un país muy complejo en la calle, que la calle históricamente fue del peronismo y que muchas veces esa calle ha sido ejercida con violencia. Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar.